Hoy en Misioneros por el Mundo viajamos a Luanda, la capital de Angola. Luanda, rica en petróleo, es una de las ciudades más caras del mundo, pero también de las de mayor pobreza, corrupción y mortalidad infantil. El dinero que reciben por la venta del oro negro no se refleja en una mejora de las condiciones de vida del país. La palabra que mejor define la vida en Luanda es caos, tráfico, suciedad, calles en mal estado y falta de orden público. Hoy vamos a descubrir por qué es tan importante la labor de nuestros misioneros. La misión nos espera. Nos estamos acercando a lo que es la cara que quieren dar un poco de Angola en el exterior. Todos los rascacielos, estas palmeras traídas desde Miami, cada palmera está entre 2.000 y 3.000 dólares. Y ahora vamos a entrar en la verdadera Luanda. Todo el agua que echan de las casas se cae aquí. De aquí es de donde salen los mosquitos de la malaria. La primera causa de mortalidad infantil, la malaria. A veces nacen ya con paludismo, porque si la mamá tenía paludismo, nace con paludismo. ¿Qué le pasa a él? Tiene control difícil, tiene tos. ¿Y en este caso, por ejemplo, esta familia sí puede pagarse la consulta? Ahí está, ahí estoy como no puede hacer. Entonces, si no puede pagarlo, al ser un hospital de los misioneros, ¿le vais a ayudar? Aquí no se hace discriminación por no ser católicos. No, no. ¿Están todos escolarizados? No todos, porque no hay lugares suficientes en las escuelas. Por eso también las parroquias tienen escuela parroquial. ¿Y aquí en la parroquia qué actividades hacéis? Visita unos hospitales. También, para diría, hay muchas escuelas con los que no tienen. Que visitan los hospitales y que también comparten sus cosas, lo poco que tienen, con aquellos que tienen menos que ellas. Eso, María Amor, yo creo que es la recompensa vuestra, que es lo que trataré de inculcarles. Dar es mejor que recibir. Es el lema del padre Daniel, un joven sacerdote que lleva 10 años en Luanda. Daniel María Mateos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿De dónde? Soy madrileño, pero he vivido siempre en Alcorcón. Y nada, llevo aquí, voy a hacer 10 años. Soy incardinado aquí en la diócesis de Luanda y llevo ya 5 años de sacerdote. ¿Esta es la parroquia en la que trabaja? Esta es la parroquia. Vamos entonces a conocerla. Adelante. Pues nada, esta es la parroquia. Es una parroquia ya antigua de la época colonial de los portugueses. Fue terminada de construir en 1669 y mi misión aquí es como la de cualquier vicario parroquial en una parroquia de allí de España. Administrar los sacramentos, las misas, visitar a los enfermos. Este es mi trabajo del día a día. Pues ahora mismo estamos aquí en la zona centro de la ciudad de Luanda, pero sobre todo lo que era la antigua ciudad colonial portuguesa, como veis los edificios, y en la zona más o menos financiera, donde están las grandes empresas, la petrolífera. Estas señoras, por ejemplo, que están aquí son las llamadas kinglas, que son las que venden a un precio, pues el doble del valor original, las monedas extranjeras. ¿El turista, el extranjero, sale ganando con este cambio? Sí, efectivamente. O sea, ahora quien llega aquí a Angola con moneda extranjera, pues sale ganando muchísimo. ¿Y tú puedes llegar aquí, cambiar 5.000 euros, por ejemplo? Sí, sí. Esta señora, que las ves ahí tan tranquilas y tan eso, te pueden llevar encima 5.000, 10.000 euros sin ningún problema. Y ahora nos estamos acercando a lo que es la que se llama la marginal de Luanda, que es la cara que quieren dar un poco de Angola en el exterior. Todos los rascacielos, los jardines, la zona bonita, el mar. Yo hace 10 años cuando llegué, el 80% de estos rascacielos no estaban. Y por eso, pues en estos últimos años, pues han comenzado todas estas grandes construcciones. Pues esta es la imagen que quieren dar, estas palmeras traídas desde Miami. Cada palmera está entre 2.000 y 3.000 dólares, cada palmera. Y ya se puede ver que aquí hay cientos y cientos de palmeras traídas desde Miami en contentores refrigerados. Pero si andamos un poquito, nos mezclamos con la pobreza y la riqueza. Basta andar 100 metros, que ya nos vamos a encontrar pues todos eso, ¿no? Las mujeres vendiendo comida en la calle, que después por la noche queda todo vacío, ¿no? Y en esa noche, pues es donde está toda la prostitución, drogas, todos los ladrones. Es una zona poco recomendable durante la noche. ¿Dónde vamos ahora, Daniel? Pues ahora vamos a una de las capillas que tiene una escuela parroquial. Ahora debemos llegar justo, justo a la hora de la salida de los niños. En este barrio de la capilla, pues había muchos niños y muchos de ellos, pues no tenían, no estaban escolarizados. Pues ya hemos llegado aquí a la escuela de Nuestra Señora de los Dolores y vamos a ver, a ver si todavía están los niños. ¡Oh, ya se han ido! ¡Eh, calma, calma, calma! ¡Eh! Se van a magoar, se van a magoar. Siempre que vengo a la escuela tengo que venir preparado. ¿Por qué? ¡Eh, madre mía! ¡Muy bien! ¿Para entrar en clase ahora? Sí, es para entrar en clase. ¿Reciben ayuda del Estado o es financiada por la Iglesia Católica? Lo que está ahora construido y las mesas, sillas y todo eso, han sido sobre todo donaciones. Donaciones también aquí de la Iglesia Católica y donaciones también venidas de fuera. ¿Y estos niños que están saliendo ahora de clase, sus familias son pobres, tienen una renta mínima? Sí, el salario mínimo, o sea, una clase, podríamos decir, media-baja, tirando a baja. O sea, tienen pues eso, lo justo para ir tirando al mes. La ciudad más cara del mundo, muchas familias tienen el salario mínimo que son de 150 euros. El que estos niños estén escolarizados, ¿les asegura también un plato de comida? Sí, bueno, aquí también se les costumbra dar a media mañanas zumo y también algún bocadillo, también para ayudar en ese sentido cuando tenemos, ¿no? Bueno, no siempre tenemos, aquí como todo depende de las donaciones. ¿Podemos pasar? ¿Qué quieren grabar? ¡Manden un saludo para España! Aquí, Daniel, vemos que el cupo máximo como en España no existe. Aquí los niños son de 6 a 7 años, el profesor André, también un parroquiano de nuestra parroquia. Cada clase puede dar 40, entre 40 y 44, o sea, aprovechar el espacio al máximo. Una cosa que también aquí me llamó mucho la atención, que aquí, claro, como las familias están tan destruidas, Aquí es muy difícil encontrar a un niño que a lo mejor beba con su padre y su madre. O sea, a lo mejor al padre ni lo conocen, a la madre pues también está en la calle todo el día vendiendo. Tenemos aquí a esta niña que está llorando, ¿qué te pasa? ¿Qué ha contado? ¿Te alejaron? Se cayó durante el descanso. Mira, manda un saludo a España. Un saludo a España. ¿Te alejó ahora o qué? Esto de aquí. ¿Eh? ¿Malvaceste con qué? Mira, se ha dañado aquí, tiene sangre. ¿Vas a ir a que te cure? ¿Pronto? ¿Sí? Sí, mucho bebé. Chao ahí, mucho bebé. Ya hemos visto un poco la parte de la ciudad financiera, etcétera, etcétera, y ahora vamos a entrar en la verdadera Luanda. O sea, ahora vamos a entrar, como se llama aquí en los becos, ¿no? En el barrio, que es pues esto, ¿no? Calles estrechitas, ahora porque no está lloviendo, pero cuando llueve esto se queda todo inundado, es una piscina, es imposible pasar, falta de luz, falta de agua corriente, o sea, unas condiciones muy, muy precarias. Pues aquí son los puestos donde se compra, pues eso, las cosas básicas de la alimentación judía, harina de mandioca, la batata doce. Estos mercadillos, digamos que improvisados, son típicos aquí en Luanda. Sí, 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 es donde compra la gente, pues aquí. ¿Se pueden coger también infecciones por comprar este tipo de alimentos? Uno de los grandes problemas es el agua. Ahora cuando lavan la fruta, lavan las verduras, cojan la fiebre tifoidea, cojan el cólera, ¿no?, que se transmite por medio del agua. Y después aquí también hay muchísimos mosquitos. La malaria es por causa, pues precisamente de esto, como veis, cuando cae lluvia, o no solo, sino todo el agua, ¿no?, que echan de las casas, pues se cae aquí. Y después de esta agua, que se queda estancada, que se queda sucia, de aquí es de donde salen los mosquitos de la malaria. Bueno, la primera causa de mortalidad infantil es precisamente la malaria, el paludismo. Pues vamos a ir por aquí. ¿Come? Bua tarde. Pues ahora eso, para ver cómo viven aquí, cómo son las casas, pues si queréis vamos a ir a ver a una de las, como dicen aquí, más bellas, ya de las ancianas, que ya por cuestiones de salud, pues ya no puede salir de casa, entonces le traemos la comunión durante la semana. Sí, señora. Entonces, podemos pasar ahí a la sala para que veáis un bocadillo. Aquí está la boana. ¿Con cuántos años? ¿Estás ya con cuántos años? Ya tantos que olvido, ¿eh? Buen día. Buen día, Daniel. Esta es la hija de doña Ana. ¿Vas a seguir en la televisión de España? Es a Lourdes. Viven todos juntos aquí. No, vivo en la frente. ¿Mujeres de la gola? Oye, ya, sí señor, con el pan. ¿La se ha puesto guapa? Siempre la regaño, porque tiene que ir siempre cuando venga a la, con el bastón, pero siempre se lo deja por ahí. ¿Vienes a darle la comunión? Sí, la comunión generalmente los miércoles por la mañana. ¿Qué tal se porta el padre Daniel? ¿Es bueno? ¿Es malo? Él es un buen padre. ¿Tienen mucha fe en la iglesia y en la religión católica? Sí. Mira, todavía la alianza no se la quita, bueno, se lleva la suya y la de su fallecido esposo. ¿Es normal que las personas en Luanda vivan hasta los 80 años o que supieran los 80 años, como el caso de Doña Ana, que son 80 años? No, no, o sea, no es nada normal. Nos vamos, vamos embora ya, ¿está bien? Ya nos vemos la próxima semana. Buena abuela, un beso. ¿Está bien? Despídase, ya, adiós. Ha echado una cámara. Pasa una cámara. Antes veíamos que era más de un mercadillo de comida, ahora aquí, pues eso, desde sillas de plástico, manteles, cortinas, papel higiénico, zapatos, chanclas de mujer, sandalias. Esta vende fiambre. ¿Vende fiambre? Fiambre. ¿Y esta señora que viene por aquí, qué vende? ¿Está a vender un qué? Jarros. Jarros. Jarras. Jarras de agua. Bueno, pues que vendan mucho, que tengan suerte. Que vendáis mucho, ya. ¿Dónde estamos, Daniel? Pues estamos en casa de una de las más ancianas de la parroquia. ¿A vos, Catarina, está la adentro o no? 101 tiene la abuela Catarina. 101 años. Entra, abuela Catarina. Hombre. A vida. ¿Cómo es que está? Estos son unos jornalistas de España. Tener a la abuela Catarina es un privilegio, con 102 años. 101. 101. Tiene que hacer 102. Va a hacer 102 años. ¿Qué tienen para comer hoy? Con permiso. Banana cocida. Y la mandioca que está ahí tapada también es cocida. Esta es la harina de mandioca y esto es el yindungo. Esto es picante. Aquí también se toma mucho el picante, sí. Ahí está el pescado. No lo pueden oler, pero tiene un olor este pescado buenísimo. Bueno, abuela, nos vamos. Que les dejamos que coman, ¿vale? Que van a comer ya. Y que ahí va muchos años más. Por lo menos 120. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada, yo como no he desayunado, ya estoy con hambre. Si te parece, vamos a comer alguna cosita de las de por aquí. Pues eso, mazorcas de maíz, banana. Esto es mandioca frita. Mandioca frita. Vamos a probar por primera vez la mandioca. Es Luanda. A ver qué tal sabe. A ver cómo está. Está crujiente, sabrosa. ¿A qué podemos comparar este sabor? Patata frita. ¿La población angolana cuánta es católica? La mayor parte de la población es cristiana, que son más del 90%. Católicos, pues deben ser alrededor del 70, 75%. ¿Les ayuda la religión católica a reconstruir el corazón de las personas que aquí en Angola, después de la guerra, se ha quedado destruido? Sí, sí, sin ninguna duda. Y no solo por causa de las guerras, no sé, por muchas situaciones familiares. La palabra de Dios y, sobre todo, el anuncio de la buena noticia, pues siempre hace surgir dentro de la persona, pues eso, no, experimentar el amor de Dios y que les ama tal y como son. Y eso, pues hemos visto, ¿no? Y continuamos a ver cómo eso cambia de una forma radical la vida de las personas, la forma de vivir. Daniel, ¿cómo ha influido África en tu vida? Me ha ayudado a conocerme y después, sobre todo, pues el hecho de conocer estas otras realidades de aquí, de Angola, de África, pues también aprender a valorar lo que uno ha tenido que tantas veces ni se ha parado a pensar, es algo normal. Y en África también, pues he aprendido en que hay mucho más alegría en dar que en recibir. Así que nada, aprovecho también para mandar un saludo a mi familia, a mis padres, a mis hermanos y que os vaya bien todo por aquí. Adiós. Adiós. Angola es uno de los países con mayor tasa de natalidad. Una mujer suele tener una media de seis hijos. La hermana Araceli se ha convertido en su ángel de la guarda. Hermana Araceli, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Los de mi tierra, ¿no? Te ganas. ¿Una misionera española de dónde? De Burgos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 21 años, va a hacer este mes. 21 años ya, y es una franciscana de la natividad. Franciscana de la natividad, ya. ¿Y qué es lo que hace aquí en este hospital? Pues aquí estamos atendiendo a los enfermos. ¿Pasamos a verlo? Pasamos a verlo, sí. Mira, aquí, cuando entran los enfermos, quedan aquí, porque luego damos números, ¿no? Por orden de llegada tenemos que dar los números para pasarlos más pronto o más tarde. Buenos días. ¿Cuál es la principal problemática que encuentran aquí? Paludismos, sobrestifoides, a veces hepatitis, gripes, que cuando yo llegué aquí no había gripes, pero ahora la gripe ya está por aquí también. Aquí, con cosas así graves, no vienen. ¿Y este centro cómo se mantiene económicamente? Tiene que tener una buena administración, no robar. Todos los trabajadores, casi todos son de la seguridad social. Es el ministerio que envía a los trabajadores. Entonces les damos un poquito de incentivo también. ¿Es gratuito para los usuarios? No, para mantenerse tienes que hacer algo. La consulta, que en otros sitios está 7.000, 10.000 o 15.000, aquí son 300 cuanzas. ¿En euros cuántos sería, más o menos? Tres euros. ¿Y si algún enfermo viene y no tiene dinero? Se le atiende igual. ¿Podemos pasar a ver a algún enfermo? Sí, sí. Estas están todas embarazadas, son jóvenes, ya tienen varios hijos y ya les ves la cara que tienen de felicidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué edad, qué edad te es, José? La edad te es. 17 años. 17 años. ¿Y es madre primeriza? ¿El primer fillo o no? El primer fillo. Primero, primero fillo. ¿Para cuándo le toca? ¿Para cuándo ya? ¿Cuántos meses estés? Oito. Oito meses, el próximo mes ya. ¿Es normal que aquí en Luanda se sea madre tan joven? Sí, es normalísimo, casi todas son jóvenes, como pueden ver. ¿Tú qué edad tienes? 25 años. ¿Y es madre primeriza también? No. ¿Cuántos fillos estés? Tengo tres. Tres fillos. Tengo dos. Dos fillos. ¿Y el que ve de tres? Tienes dos y el que ve de tres con 25 años solo. Sí. ¿Y cuántos hijos quieres tener? Dos que veña. ¿Podemos pasar alguna consulta? Sí, vamos. Hermana Araceli, estamos en la sala de ginecología. Sí. ¿Aquí es normal que se atiendan de tres en tres, por ejemplo, en las consultas? Es normal y no es normal. El problema es que no hay suficiente espacio para poder atender una consulta individual. Ajá, quiero que sea individual, sí. ¿Cuántas mujeres pueden pasar por aquí al día? ¿Cuántas tienen hoy? 60 y tantas, ¿no? 60. 60. ¿Y a las mujeres que atendéis, todas tienen marido o hay alguna que no tiene marido? Algumas tienen marido, otras no. ¿Las abandonan? Sí. ¿Y esas mujeres luego cómo viven cuando les abandonan el marido? Las mujeres aquí son muy trabajadoras, no necesitan a los hombres para vivir, ¿eh? Las mujeres trabajan mucho. ¿Y en qué trabajan? Venden. Ellas venden y sacan para comérenlas y a veces su marido, ¿no? Araceli, estamos viendo cómo la doctora, la ginecóloga, le pregunta a Jacinta. Sí. ¿Este control qué es? El control es porque tiene mucho que ver si tuvo partos normales, si tuvo cesariana para el próximo parto. Entonces todo eso queda escrito en los partos. ¿Y en el caso de Jacinta cuál es su problemática? Creo que alguno nació muerto. Entonces tendría que investigar a ver por qué causa murieron esos niños. Otra sala ya. ¿De qué es esta sala? De Tricia, que era un almacén y lo he adaptado ahora, ¿sabes? ¿Aquí qué se hace? Aquí es donde más hacían el test de SIDA. ¿Y se sigue haciendo? Pues ahora no, porque el ministerio no nos deja. Ahora él es el que nos da para hacer los testes, mas ahora no tienen. Entonces se he preguntado a ver si yo puedo comprar y hacerles, aunque tengan que pagar las señoras algo, ¿no? Y me dicen que no. ¿Es normal que las mujeres tengan muchas enfermedades aquí en Luanda? Hay mucho porque tienen más de un marido o tienen más de una mujer. O sea, hay poligamia aquí en Luanda. Sí. ¿Y los niños también cogen enfermedades a causa de que sus padres lo tengan? También pueden nacer enfermos. A veces cuando se infectan es la hora del parto. Entonces hacen cesariana y les tiran el niño para que salga el niño bien. Permiso. Estamos aquí con una cámara de España. ¡Entra! ¡Entra! Mira, no que entra. Oye, pero sonríe un poco, que estás a salir muy tosería. ¿Qué hace aquí la doctora? La doctora está extrayendo sangre para hacer los análisis. Me imagino que ahora es para paludismo. Le están a picar en el dedo, cuando es el dedo solo, paludismo, ¿no? ¿Qué le pasa a la niña? ¿Eh? Sí. Debe tener dos de cabeza, ¿no? ¿Ten dos de cabeza? ¿Ten febre? Sí, ten. Ten. Está con dos de cabeza. ¿Qué síntoma se confirma que es paludismo? Pues entonces le tenemos que dar medicación porque si no se queda anémica. Y al final muere, te mata el paludismo, ¿no? Porque te quedas en glóbulos rojos. ¿Hay muchas muertes por malaria? Sí, hay muchas, sí, hay muchas, sí. Porque la gente a veces está enfermo y va aguantando, se toma pastillas para el dolor de cabeza y va aguantando, aguantando, aguantando. Los niños pequeños como este que estamos viendo en este momento. Sí, y recién nacidos también. A veces nacen ya con paludismo. Porque si la mamá tenía paludismo, nace con paludismo. Ya, ya, ya está, ya, 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 un poquito, ya, ya. Ya, ya está, ya está. Ven aquí, ven, ven para que veas. Una, dos, tres, cuatro, ¿eh? Mira cuántos. Araceli, estamos con la hermana Luisa que se encarga de la pediatría. Ella está con paso a consulta de la pediatría. A primera hora está para marcar los análisis y pasar cartones. Y ahora pues está pasando consulta. Este niño que tengo brazos, ¿cómo se llama? Y qué le pasa a esa él. Tiene conjuntivitis, tiene dosis, tiene gripe. Tiene gripe, conjuntivitis, tiene de todo, pobrecito. Los cuatro, al ser hermanos, se han contagiado a todos de lo mismo. Claro. ¿Y qué tratamiento tiene? Tenemos antibióticos. Y con antibióticos se le suele pasar. Son bien seguidinos, el mayor es el, luego esta. Luego esta y el pequeñino. ¿Y tú qué edad tienes? Tienes cuatro años. Veintiséis. Veintiséis y tienes ya cuatro hijos. ¿Y de qué vivís? ¿Y de qué vivís? Él la vende. Ah, es pastelero. Entonces no tenéis problema con la comida. ¿No ves qué gordito? Mira qué gordito está ese. Está ese muy gordito, mira, mira. Y en este caso, por ejemplo, esta familia, ¿sí puede pagarse la consulta? Ella está ahí, veo cómo lo puede ser. Cada ser cuatro, ¿por cuánto le saldría a los cuatro? Creo que más de cinco mil cuanzas. Más de cinco mil cuanzas. Entonces, si no puede pagarlo, al ser un hospital de los misioneros, le vais a ayudar. Aquí se suele ayudar a las familias. Sí, sí. ¿Cómo influye la religión católica en vuestra vida? Son bien atendidos, no son bien atendidos. Yo paso todas las cosas de aquí. Renatao, sulta normal. Solo que yo no soy católica. Bueno, ella no es católica, pero está viendo a un centro que es católico y se le ayuda. Aquí no se hace discriminación por no ser católico. No, no, aquí los trabajadores son igual, somos de todas. Pues vamos a continuar con la visita, Araceli. Ya, vale. Gracias, buen trabajo. Gracias. Que os curéis pronto. Gracias. La casa donde viven las hermanas, que somos cuatro, es esa de ahí, de la entrada. Y aquí es el patio donde está la casa de las que están preparándose para ser religiosas. Aquí tenemos la cocina donde ellas lo hacen a comida para las hermanas y para ellas, para todas, ¿ya? ¿Qué están haciendo de comida aquí hoy? A ver, ¿qué comida están haciendo? Calulú. ¿Calulú? Sí. ¿Calulú es el peixe ese? Sí. Sí, mamá. Ya. Calulú llaman a un pescado que ellas hacen especial, ¿no? Sí, mamá. ¿Qué meten en el pescado? A ver. Rama, olio de palma, petequial, petequial. Ya, meten verduras con olio de palma, lo hacen hervir. Aquí se utiliza mucho el aceite de palma, ¿verdad? Aquí utilizan mucho el aceite de palma, lo que pasa es que son muy fuertes para los organismos. En España hubo mucha polémica con el aceite de palma, decían que era malo. Es que... El aceite de oliva no supera a nadie. Pues aquí, el aceite de oliva aquí es más caro, ¿verdad? Aquí es caro, aquí no se puede comprar fácil. Solamente compramos para la ensalada. Es que no se puede comer mucho porque si no está bien lavada, la ensalada te da quebres de fodeas. Bueno, pues ahora cada uno ya tenemos que ir a nuestra faena, o sea que hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima España, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! En un foco de infección. En este barrio de Luanda nos recibe la hermana María Amor. Lleva 16 años preocupándose de que los jóvenes tengan un futuro mejor. Hermana María Amor, por fin estamos aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Eres Asel? Yo soy Asel. ¿Qué tal? Encantada de conocerte yo bien, gracias a Dios. ¿Una misionera española de dónde? De Navarra. ¿En qué congregación está? Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. ¿Y a qué se dedican aquí la misión? Pues nos dedicamos al trabajo educativo y después los fines de semana tenemos mucha pastoral. ¿Hoy también tienen actividades? Sí, sí, tenemos. Muy bien, pues pasemos a conocerlos. Muy bien, sí. Ellos son el grupo de la infancia y adolescencia misionera. El grupo de aquí es muy numeroso, son más de 60. ¿Cómo ayuda la Iglesia Católica a este grupo de niños de la infancia misionera? Mensualmente hay un día que se llama el día del kilo. Cada feligrés que viene a la parroquia tiene que traer un kilo. Puede ser de garbanzos, puede ser de alubias. Y después esa comida es para repartir a las familias más necesitadas. ¿Porque todos estos niños pertenecen a familias que son pobres? Muchos de ellos son de familias necesitadas y familias numerosas porque aquí la media de hijos que tiene cada familia todavía está por 6 o 7. ¿Están todos escolarizados? No todos. Algunos no consiguen escolarizarse porque no hay lugares suficientes en las escuelas. ¿La escuela pública no tiene plazas suficientes en Angola para asistir a tanta gente? No tiene, hay muchos niños en Angola. Por eso también las parroquias tienen escuela parroquial para atender a todos los niños por un precio muy módico, que no puede pagar, no paga. Y muchos van a escuelas parroquiales. ¿Y cómo influye la religión católica en sus vidas? Influye de manera muy positiva porque les enseña a procurar siempre la unidad familiar y a procurar también la superación. Siempre desde la Iglesia Católica enseñamos que no es resignarse, no es conformarse. Tienen que trabajar y esforzarse siempre por su superación personal. María Amor, Marcia es una de las más jóvenes de la YAM, tiene 9 añitos. ¿Cuánto tiempo lleva con vosotros? ¿Cuánto tiempo llevas, Marcia? ¿Cuánto tiempo lleva a vosotros, Nayan? Dos. Dos años, desde los 7 años. ¿Y a ti te gusta estar aquí en la parroquia? Sí. ¿Sí? ¿Se porta bien la hermana María Amor? ¿Es buena? Sí. ¿Es buena? Que se os o boa. Sí. Y aquí en la parroquia, ¿qué actividades hacéis? Os quitan los hospitais, vamos al museo, también partiremos a nuestras cosas con las que no tienen. Que visitan los hospitales, algunas veces también visitan algunos museos como actividades culturales que organizan la YAM y que también comparten sus cosas, lo poco que tienen, con aquellos que tienen menos que ellas. O sea, después de que vosotros tenéis poco, ¿compartís también con el resto de personas? Sí. En la escuela, en casa, con los amigos también. En la escuela, en casa y con los amigos. Eso, María Amor, yo creo que es la recompensa vuestra, que es lo que tratáis de inculcarles. Pues sí. Porque la verdad que llega mucho el que una niña que no tiene nada, te diga que lo poquito que tiene, lo comparte con el resto. ¿Me das un beso? Sí, sí, que nos comparten mucho. ¡Qué bonita! ¿Por dónde estamos, María Amor? Barrio de Rosa Pinto, se llama. ¿Es uno de los barrios más pobres que hay en Luanda? Es un barrio pobre, hay otros todavía más pobres. Y vemos que viven también en Chabolas. En casitas muy pequeñitas, que algunas de ellas son un solo cuarto. Y en aquel cuarto es la cocina en un rincón, es el dormitorio en otro. ¿Y carecen de servicios? Pues aquí hacen unos servicios fabricados por ellos. Hacen un agujero grande y le ponen una madera, retiran la madera para hacer las necesidades y después lo tapan. Y cuando el agujero se llena, pues lo desocupan, ¿no? Después le echan ceniza o le echan tierra y cuando ya se llena, pues lo vacían y otra vez sigue funcionando como servicio. ¿Cómo está usted, señor? Bien, maestro. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Son españoles. Es una familia de la parroquia, ¿verdad? Sí, sí. Él es el vicecoordenador del consejo parroquial. ¿Y cómo le ayuda la parroquia a vivir el día a día? Él espera sobre todo la ayuda de Dios. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Son 18. 18. 18. 18 personas en esta casa. Su esposa, su nuera, sus hijos, su nuera y los nietos también. Y algunos sobrinos que dejó, alguna que murió, que dejó huérfanos, los recogió él, porque aquí es muy propio eso. 18 personas que viven unos 50, 60 metros cuadrados. ¿Y a qué se dedica él? Fue profesor y ahora ya está... ¿Está jubilado ya? Jubilado. ¿Y recibe alguna pensión por parte del Estado? Sí. ¿Cómo cuánto? Dígame en cuánto se le traduce en dólares. 600 dólares. 600 dólares para mantener a 18 personas. ¿Cómo sobreviven? Administrando bien el dinero y viviendo con austeridad. Pues muchas gracias por recibirnos en su casa. Nosotros vamos a continuar con la misión, ¿vale? Muy bien. Vámonos. Muchas gracias. Estos son del MEG, Movimiento Eucarístico Juvenil. Movimiento que nació en España hacia el año 1967 y llegó a Angola hacia el año 1987. Tiene también niños de la Eucaristía, que se llaman, que son desde los 8 hasta los 14 años. ¿Y qué actividades haces con ellos? Yo les doy la formación. También tienen actividades culturales de diversión, también alguna vez van a la playa, pero sobre todo hacen actividad social. Económicamente a las familias necesitadas se les reparte alimentos preferentemente, ropa, y alguna vez se les ayuda también para medicación. En nuestra comunidad dedicamos siempre también un porcentaje, así como 1.500 dólares al año para ayudas sociales. Bueno, entonces yo ya os despido, porque yo tengo que dar la catequesis con ellos ya, que os vaya todo muy bien. Y nada, pues un saludo y un abrazo y un beso, todo mi cariño y mi amor para mi patria España. Y a vos, que me dais un buen viaje. Obras Misionales Pontificias apoyó con más de 1.572.000 euros en un año proyectos de evangelización y promoción humana en las 19 diócesis que hay en Angola, todas territorio de misión. Se destinaron más de 12.700 euros al bienestar de miles de niños, dando comida a los más necesitados y tratamiento médico a los niños seropositivos. Otra partida de más de 5.400 euros se invirtió en la construcción de una capilla para la adoración permanente en la Catedral de Viana. OMP España continúa colaborando con los misioneros en Angola día a día. Gracias.